Cierran tiendas de Starbucks, Archis, Domino's y otras marcas en Colombia. La decisión es temporal y el servicio continuará a través de entregas a domicilio. La medida comienza a regir en las próximas horas. Así lo informó Alsea, la empresa dueña de la franquicia de las marcas en varias partes del país. A partir de hoy, martes 17 de marzo a las 19 horas, se empezaron a cerrar temporalmente las tiendas de Domino's, Starbucks, Archis y PF Chunks en Cali y Medellín. Y mañana continuarán los cierres en Bogotá y el resto de ciudades como medida preventiva y de salud. Informó Alsea en un comunicado enviado a medios. La decisión de las marcas tiene que ver con la medida de cuarentena que ha recomendado el gobierno nacional para las empresas en el país. La dueña de la franquicia asegura que se cumplirá también con los requerimientos sanitarios y de higiene en la prestación del servicio a domicilio. No es la primera empresa que toma una decisión de este tipo en Colombia en el marco de la crisis de salud que afronta. En las últimas horas se conoció que empresas de medios y del sector industrial están tomando medidas de este tipo. Por el lado de las entidades públicas, todas las del sector judicial, la registraduría, de los gobiernos nacional y distrital han tomado medidas para que sus trabajadores hagan teletrabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!